Yo soy Ruben2TNT y continuamos en Inazuma113 la amenaza de logro traducido En el episodio anterior nos quedamos en este punto y nuestro objetivo era ayudar a un chico que parece que está en problemas Vamos a ir para allá y vamos a ver que pasa ¿Qué está pasando? ¡Guau! ¿Tú eres? ¡Eh! ¿Tú eres el portero del Raymond? Te vi en televisión ¡Oh! Y otros niñatos aburridos Nosotros también jugamos al fútbol ¡Oh! Bueno, vais a morder el polvo Nunca hemos perdido una pachanga Y tenemos una pequeña guía de cómo jugar la pachanga Desliza el lápiz para mover a los jugadores Puedes mover el campo con el panel de control o con los botones A, B, X o Y Toca el punto en la pantalla para pasar el balón Pasa a tus jugadores moviéndote Y durante el juego puedes cambiar el punto de vista Y el objetivo es ganar por un gol Vamos a poner como siempre afinidades Pero esto es lo que decía de que se puede cambiar Se pueden poner el círculo El nombre o las afinidades o nada Comenzamos Y... Será fácil me imagino Lo único que es el portero de fuego Otra pequeña guía El comando de duelos Para cuando nos enfrentemos Las opciones Y... El disparo Vamos a utilizar El remate dragón Y así vemos La primera técnica Ahí está No creo que tenga nada Y esta primera pachanga es fácil Es para... Aprender a jugar Conseguimos la victoria Y ya está Tampoco Tenía Mucha dificultad Todos suben un nivel Y... Las técnicas son muy importantes para ganar Fíjate en sistema Y después en... Me imagino información Ahora lo miraremos Nos dice que como nos atrevemos Empuja a Jack Aparece otro personaje Y... Y dice que no importa Y que mejor se van No sabéis la suerte que habéis tenido Se van Y... Eh... ¿Qué les ha pasado de repente? Me imagino que ya podremos continuar Es como si hubieran visto un fantasma de repente Pero no es así Eh... Pues... Muchas gracias Pensaba que no me iban a dejar en paz Y encima he podido ver al increíble Mark Evans en acción Es mi día de suerte Eh... ¿Sabes quién soy? Pues claro Todos los jugadores del país Te conocen El entrenador Hillman me llamó ayer Y me pidió que fuera hoy al Raymond ¿A ti también te llamó? Sí ¿Os importa que vaya con vosotros? No conozco el camino Bien... Eh... Ah, sí No me he presentado Me llamo Austin Hobbs Y Austin Se une Y Jack Recibe una llamada ¿Eh? ¿Están llamando? ¿Celia? ¿Diga? ¿Dónde estáis? Teníais que haber llegado ya ¡Venid ya! Madre mía Casi me deja sordo Ajá Y que lo digas Se la oía desde aquí A lo mejor Los alienígenas han invadido todo el Instituto Raymond No bromes con esas cosas Y ya podemos ir Al Raymond Como en el episodio anterior Ya exploramos Toda esta zona Bueno, no hacía falta Que fuera por aquí Creo que por aquí podemos salir Y es más rápido Que ir por el otro lado Llegamos Y aquí tenemos A Celia, Nelly Y Silvia Mar Por fin aparecéis El entrenador no ha llegado Oh, menos mal ¿Cómo que menos mal? Todos os están esperando ¿Todos? Vamos a ver Quien está esperando Hay un montón de jugadores Y algo le pasa a Mark ¿Y algo le pasa a Mark? Mark Que guay volver a verte Darren Sean Scottie Harley Wow Todos estáis aquí Ahí aparece El símbolo De que se están saludando Mark Tú siempre animado Hola a ti también Kevin Tenemos a Sean Wow Estáis aquí Por fin Nos encontramos de nuevo Harley Scottie Scottie Que ya le había saludado Mark Yo no dije nada Porque quería ver Las caras de tonto Que ibais a poner Mark ¿Qué tal si saludas A los compañeros Mientras que llega El entrenador? De hecho ¿Quién es ese? El que hemos visto Antes Un nuevo personaje Sí, Mark Además Veo unas caras nuevas Mark ¿Podemos ver el club de fútbol? Me gustaría verlo Venga Que yo también quiero verlo Nos vemos Me van a dejar Explorar Lo que podamos Del Raimon Mientras Llega el entrenador Antes de saludar A los jugadores O No Por lo menos Aquí tenemos un cofre Otra ficha O moneda roja No podemos Vamos a ver Si al menos Podemos entrar Al edificio No No nos deja Y me deja ir A la caseta O tampoco Sí Al área de la caseta Sí que me deja ir Y podemos entrar No se abre Necesitamos La llave Y No podemos Bajar Porque está cerrado Celia Scotty Sean Darren Harley Un cofre Y conseguimos Unos guantes David Samford Otro cofre Más Prestigio Algo más De prestigio Por si hay que Comprar Algo En el aparcamiento No hay Nada Y no creo que nos Dejen salir Tampoco Hay que salir Porque hay que Ir a ver A los jugadores Que están En el campo Pero antes Vamos a recoger Este cofre Conseguimos Me parece Que es una técnica Eh Donde está Aquí Special Mop Hemos Hemos conseguido La técnica De regate Carrera Tres piernas Y la mano Celestial Que la Conseguimos En el episodio Anterior Vamos A ir A saludar A los jugadores Porque Parece que no hay Más cofres No sé No sé Que dice Pero No nos Deja pasar Es más rápido Ir por ese lugar Pero por el momento No nos Deja pasar No nos Hablan Bueno Este Jugador Sí Harley El director De fútbol En la casa Yo estaba Y se me olvidó Ponerme en contacto Contigo Ahorita Me recogieron Pero tiene una Parte traducida Y el resto No Bueno Vamos a hablar Con los jugadores Del campo Que me imagino Que Les entenderemos Empezamos Con Austin Yo nunca Le he visto ¿Quién será Ese chico? Sí Ya se había Presentado Antes Austin Hots Te veo Raro No te Preocupes Todo está Bien Solo estoy Feliz De estar Aquí Es un Poco Raro Pero Creo Que es Fuerte Sí Y aquí Hay un Cofre Que no Había Visto Vamos A Recogerlo Unas Botas Y aquí Hay otro Sí Moneda Amarilla O Bola Amarilla Y vamos A seguir Con Este jugador O personaje Que se está Peinando Eh ¿Tú qué miras? Aquí tenemos A este jugador Hola A ti también Te llamo Hillman ¿Qué? Ey Puedes hacer Saludos Decentes ¿Y si no Quiero saludar Bien? ¿Qué? ¿Qué? Kevin Tranquilízate Hola Soy Mark Evans Mucho gusto Soy Archer Hopkins Hola Archer Se da la vuelta Ah Hola Vamos A por El siguiente Thor Stoutberg Axel ¿Quién es? Eres Thor Stoutberg En Okinawa Cuando no estaba en el Raimon Me ayudó a mejorar Mar Axel me dijo Todo lo ocurrido Te encontré Axel Ahora soy más fuerte Esta vez Te ganaré Me gusta Que le ignore Vale Thor ¿Y tus hermanos? No te preocupes Están bien De todos modos Estoy feliz de verte Oh Me están ignorando Has tardado Bastante En darte cuenta Vamos Con el siguiente Marc Cuanto tiempo Y aquí tenemos Alguien que ya conocemos Wow Xavier Cuanto tiempo Sin verte Ey Marc Como ves A mi también Me llamaron Antes Éramos oponentes Me temo Que jugaremos Juntos Pronto Esto será Increíble Si Yo ya no puedo Esperar más Vamos A ver Si Nelly Nos dice algo Sabes Marc Evans De hecho Yo pronto No No es nada Me pregunto Si iba En la dirección De la sala Del club Todavía No entiendo Eso Vamos Vamos a por El siguiente Jugador Que también Le conocemos Janus El capitán El capitán de Tormenta De Géminis De la Academia Alius Nah Ese era Mi antiguo Nombre Ahora me llamo Jordan Greenway Que Tu destruiste Nuestra escuela Lo se Lo siento No va a suceder De nuevo Ahora ya no soy Una alienigena No te preocupes Ah vale Creo que puedes Cambiar Genial Como decís Los Uma Como suele Decirse Bien está Lo que bien Acaba Vale Si tu lo Dices Vamos a por El siguiente Que está Aquí Capitán Willy Tiene algo Extraño Es Misterioso Encantado De conocerte Marc Soy Y Sadglass El hermano Gemelo De Willy Hermanos Gemelos Es Cierto Son Muy Similares Son Clones Acaban de Decir Que son Hermanos Gemelos Si Con el Mismo Talento Si Claro Vamos A Por El Siguiente Que También Le Conocemos Y es Caled Stonewell Caled ¿Qué estás Haciendo Aquí? Pues me Imagino Que lo Mismo Que Todos Que Le habrán Llamado ¿Qué? Fui Llamado Como Los Otros Chicos Pero ¿Por qué Te llamo Hillman Yud Para No Peles Vale Ahora Hablaré Con Silvia Me Imagino Que Ya Hemos Hablado Con Todos Y Hillman Va Llegar Habla Con Silvia O Está A Punto De Llegar Hillman Estará Al Caer Ya Hablado Con Todos Si Oh Vamos A Esperar Al Entrenador Ya Están Otra Vez Todos En El Campo ¿Por qué Hillman Nos Llamó? No Lo Sabes Aún Mark ¿Cómo? Debe De Ser Eso ¿Cómo? ¿Lo Sabéis? Ey El Entrenador Ahí Tenemos A Hillman Y Vamos A ver Para Que Ha Llamado A Todas Estas Personas Teningo B Hay Un Llamado awi El straps A Hel A as Vol Age de Fútbol Frontier se llevará a cabo el Fútbol Frontier Internacional, conocido como FFI es un torneo de fútbol del mundo, vosotros sois representantes de Japón ¿Japón? ¿Representantes? ¿Nosotros? ¿De veras? ¿Hillman? ¡Sí! Un reto para el mundo Sí, tenemos la oportunidad Me lo imaginaba Mis sospechas eran ciertas ¿Mundo? Suena muy bien El mundo cuenta con Japón Nos convertiremos en los mejores del mundo ¿Los mejores del mundo? Tenemos 22 candidatos Solo 16 saldrán Vamos a hacer dos equipos de 11 jugadores Pasado mañana habrá un partido entre los dos equipos para decidir el mejor equipo ¿Un partido decisivo? ¡Va a ser divertido! Solo 16 jugadores ¡Seremos rivales! Tenéis que dar lo mejor de vosotros mismos ¡Sí! El equipo se anunciará por separado Por lo tanto Me imagino que será los equipos se han anunciado por separado Los dos capitanes de los equipos serán Mark y Jude ¡Sí! ¡Ey Jude! ¡Cállate! Solo te está tomando el pelo ¡Ignóralo! Y aquí tenemos a esta chica que ya vimos en el primer capítulo y que aún no sabemos quién es Y parece que la han visto ¡Eymar! Esa chica te está mirando ¿Sois amigos? ¿Ella? ¿Quién es? Desde aquí no puedo verla Una misteriosa chica ve a ver Aquí está Gilman ¿Ella quién es? La voy a presentar Ella es la nueva gerente del equipo de Japón ¿Eh? ¿La nueva gerente? Hoy la es camellia travis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, creo. Nelly, hemos conseguido otra gerente. Eh, bien. Nelly, ¿te pasa algo? Y aquí llegan el señor Firewhale y Veteran. ¡Ey, chicos! ¿Están todos aquí? Sí, estamos todos. Ahora tenéis nuevos uniformes. Ir para el gimnasio. ¿Nuevos uniformes para la selección de Japón? Bien. Suena muy bien. Un gimnasio. El gimnasio está allá. Era el lugar al que no podíamos acceder. Porque por donde hemos entrado o intentado hacerlo para venir aquí es la parte de atrás del gimnasio. En el edificio donde estaban las aulas de primer grado. Ahora es un gimnasio. Tenemos que ir al gimnasio. Nuevos uniformes. Vamos a verlos. Ya podemos entrar. Y... Vamos a hablar con el señor Firewhale. Para que nos enseñe las instalaciones. Gimnasio. Comedor. Y faltan los uniformes. Bienvenidos a la residencia. Los miembros elegidos pueden dormir aquí. Será una broma, ¿no? Es como un camping. ¡Qué emocionante! Llega Silvia que dice que ya se pueden probar los uniformes. Y Mark se pregunta que cómo serán. Ahí están los uniformes. De portero de Mark. Y de jugador de Jupp. ¿Son estos los uniformes de la selección? ¿Cómo molan? Mi propio uniforme. Vaya. Qué bien te sienta, Kevin. Lo mismo digo, Todd. Hace no tanto, casi nos cierran el club de fútbol. Y ahora podemos representar al país. Vemos algunos recuerdos. Aunque habla Nathan y parecen los recuerdos de Mark. Mark, estoy tan contento de jugar contigo al fútbol. Para, ahora es que llore. Tranquilos, chicos. Representaremos al país y ganaremos. ¡Sí! Y a Jupp hay algo que le molesta. Y se marcha. Oye, ¿a dónde ha ido Jupp? Si buscas a mi hermano, ha ido a hablar con el entrenador Hillman. Creo que está molesto por lo de Khaled. Deberías ir a hablar con él. ¿Podrías hacerme ese favor? Por supuesto, vuelvo enseguida. Espera, Mark. No te vayas. Estos son los chándal del equipo. Probaroslos. Se ponen los chándalos encima del uniforme. Me preocupa Jupp. ¿Por qué habrá ido a hablar con el entrenador Hillman? Pues vamos a descubrirlo. Y estos no han sido seleccionados, por lo que parece. ¡Qué envidia! Nuestros amigos van a representar a Japón. Ya. A mí me gustaría también representar a la selección. Bueno, pero lo único que podemos hacer ahora es entrenar. ¡Eso es! Aquí aparece... Willy. ¡Hola, chicos! ¿Qué hacéis aquí? ¿Willy? Lo mismo te podíamos preguntar a ti. No os enteráis de nada. A partir de ahora seré el asesor táctico de la selección. Es un trabajo muy importante para la selección. ¿Se va Willy? Nunca podremos comprender a Willy. Lo mismo digo. Willy es muy raro. ¿De qué os extrañáis, chicos? Bueno, chicos. Es hora de ir a entrenar. Y aunque este capítulo dure un poco más, vamos a ir a ver a Yook. O ir al restaurante, que es donde está. Al restaurante Rai Rai. Sí. Sí. Me parece un poco extraño lo del mapa. Y espero que no me aparezcan muchas pachangas. Bueno, si no aparece ninguna, aún mejor. Vamos al restaurante Rai Rai. Que está aquí. Y entramos. Aquí está Yook. Y un cofre. Vamos a ver qué es lo que le preocupaba a Yook. Pero, entrenador Hillman. ¿Por qué eligió a Khaled? Era el capitán de la roya de la Academy Redux. Encima, no tiene la calidad necesaria para representar al país. Eso me toca juzgarlo a mí. ¿Es verdad? Ah, eres tú. Mar, no te metas en los asuntos de los demás. Tienes que esforzarte al máximo. Si no, te expulsaré. Este torneo es vuestra oportunidad para mejorar. Pero tenéis que reflexionar sobre lo que implica ser capitán. ¿Lo que implica ser líder? Eso es. Si no podéis liderar un equipo de primera... Lo entiendo. Intenta plantearme un reto. Bueno, es una forma de verlo. Entonces, acepto el desafío. ¿Ah, sí? Yud, ¿qué te pasa? Sé que estás desanimado, pero no podemos hacer nada. Mar, te envidio. Aprendiste a jugar al fútbol gracias a las notas de tu abuelo. Pero yo tenía... ¿Eh? Nunca estaré a gusto jugando con Kalef. Nunca conseguiré librarme de su influencia. Yud. No te preocupes tanto, Yud. Ya lo derrotamos. Ahora tenemos la oportunidad de jugar al fútbol representando a nuestro país. No sé qué pensar. Vamos a entrenar junto al río. Vosotros podéis usar el campo del instituto. Nos veremos pronto. Sí. Preparaos para perder. Yud. ¿Qué equipo vas a capitanear? Se puede cambiar después... De la calificación. Esto no cambiará la historia. Lleva a tu equipo favorito a la eliminatoria. Voy a enseñar a los dos equipos. Y dejaré una pregunta en los comentarios. Y el equipo que más votos tenga será el que elija para utilizarlo. Este es el equipo de Mark. Este es el equipo de Mark. Con Mark de portero. Y tiene como técnica super puño invencible. Jack. Con el muro. Harley Kane. Con vamos todos y remate tsunami. Archez Hodgkin. Que tiene el talento siempre a muerte. Thor Stoutberg. Con ultra técnica y super pisotón de sumo. Marvin Murdoch. Marvin Murdoch. Con vamos. Triángulo Zeta y Chute Granada. Maxwell Carson. Con robo rápido. Kevin Dragonfly. Con remate dragón. David Sanford. Con el talento fuerza ofensiva. Una técnica de regate. Como avance flamígero. Y una técnica de tiro. Pinguno Emperador. Número 2. Y en la delantera está Sam Frost. Que tiene ventisca eterna. Y aullido de lobo. Como técnicas de tiro. Y regate aurora. Como técnica de regate. Y Xavier Foster. Que tiene una técnica de tiro. Cañón de meteoritos. Y ahora vamos con el equipo de Jude. Darren en la portería. Que tiene tres técnicas de parada. Mano celestial. Mano mágica. Y manos infinitas. En la defensa. Tenemos. A Toz. Con el regate espejismo. A Scott Vanian. Con campo torbellino y sorpresa. A Isaac Glass. Con el talento antiafinidades. Y una técnica de regate. Como entrada huracán. Y a Nathan Suiz. Con una técnica de regate. Como entrada huracán. Medio del campo. Para Shadow Cimerian. Con tornado oscuro. Austin Hoth. Con pared solitaria. Yub Sharr. Con espejismo de balón. Como técnica de regate. Y una técnica de tiro. Como remate combinado. Caled Stonewell. Con una técnica de defensa. Como barrido defensivo. Y una técnica de regate. Como Cod 2. Y en la delantera. Jordan Greenway. Con una técnica de tiro. Como astro remate. Y upsell blaze. Con 2 técnicas de tiro. Tornado de fuego. Y tormenta de fuego. Como he dicho. Dejaré una pregunta en los comentarios. Y el equipo que más votos tenga. Será el que elija. Como he dicho el juego. No va a cambiar nada. Con respecto a la historia. Y lo único es que los jugadores. Que salgan elegidos. Tendrán algún nivel más. Yo dejo este vídeo por aquí. Gracias por verlo. Podéis darle al like si os ha gustado. Favoritos os encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme. Preguntar dudas. Opiniones. Sugerencias. En la caja de comentarios. Os dejaré la pregunta. De qué equipo elegir. En los comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.